RCR presenta Perú 2030, programas sobre la reforma del Estado, la descentralización, la modernización de la gestión pública, el desarrollo regional y local en el marco de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Información, entrevistas, análisis y debates. Llevamos siete años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030, con la dirección y conducción de France, Portugal. Hoy tenemos como invitado al doctor John Valdiglesias, investigador del Centro de Estudios Asiáticos de San Marcos, el CEAS, y doctor en Economía por la Universidad Internacional de Negocios y Economía de China. Buenos días, doctor John, gracias por estar en Perú 2030. Bienvenido. Buenos días, Franz. Igualmente muy agradecido por la invitación. También nos acompaña en nuestra mesa, pues, parte del equipo de Perú 2030, este, Manolo Bernal y Salvarado, ¿no? Manolo, pues, a ti no hay que decirte bienvenido. Tú siempre estás con nosotros. Nos damos la bienvenida. Vayamos al grano para aprovechar a nuestro amigo. El tema del Foro de APEC y el Perú. Estamos con John Valdiglesias, investigador del Centro de Estudios Asiáticos de San Marcos, CEAS, doctor en Economía por la Universidad Internacional de Negocios y Economía de China. Para empezar, John, un poco que nos puedas sintetizar en qué cosa del CEAS. Ah, el Centro de Estudios Asiáticos fue creado en el año 2018 en San Marcos porque nace de diferentes… lo fue un profesor Carlos Aquino, ¿no? Un docente de nuestra universidad. Por el gran número de conferencias, actividades, reconocimiento de la importancia de intercambios con Asia, es que se tiene la iniciativa de formar un centro, algo que tiene todos los países del mundo, México, Chile, Colombia… O sea, hay otros centros similares al CEAS. Claro, en el Perú hay tres, me parece, y en América Latina hay varios, van creciendo. Chile cada vez aumenta el número de Centro de Estudios Asiáticos, pero el Centro de Estudios Asiáticos de San Marcos ha sido formado por profesores, o es formado por profesores de San Marcos que han estudiado en China, por ejemplo, yo estudié en China, en Asia, yo estudié en China, estudié en Taiwán, hay otros miembros que han estudiado en Corea, India, también China, y podemos aprovechar esa potencialidad que existe en algo que se necesita, que es un Centro de Estudios Asiáticos, que nace por sí solo, obviamente por la iniciativa del profesor Aquino, pero nace por todas estas cosas que ya se vienen dando y por la importancia de Asia que tiene con las oportunidades académicas, empresariales, políticas, todas las oportunidades, como has mencionado, de la región más dinámica en términos económicos, crecimiento económico, inversiones, etc. Ya, dime, ¿el CIDAD pertenece a la Facultad de Economía? No, 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 pertenece a toda la universidad. Es de la universidad. A él de la universidad. Es bien interesante, permíteme un comentario, me parece muy positivo esto San Marcos con esta iniciativa de este grupo de profesores, porque no vienen del cielo esto, viene de un grupo de profesores, un trabajo organizado, dinámico, se pone a la vanguardia, mira, en términos históricos, el primer centro que yo conocí de esto lo formó la Católica Centro de Estudios Orientales, a cargo de Óscar Mavila Marquina, que ya falleció, falleció hace tiempo joven, después el Instituto de Estudios Internacionales, pero hoy día no tenemos un tin-tang, como se dice en estos temas, fuera de San Marcos Poderoso, desaprovechando lo que hay en la Academia Diplomática, en los institutos armados, que tienen sus cosas, pero no hay un tin-tang fuerte, no lo hay, como existe en Chile o Brasil, inclusive en México hay algo de esto, la Universidad del Pacífico retomó el tema con el Centro Peruano de Estudios Internacionales, el CPEI, que estuvo funcionando ahí un tiempo, trajeron al profesor Porter, trajeron a estas jóvenes coreanas, que son muy importantes, tanto en Chile como acá, pero eso ha ido quedando atrás, y San Marcos sale adelante, lo cual me parece muy bien, y ojalá que esto se estímulo para que otros también se pongan las pilas de nuevo, o que surjan nuevos. Claro, y será motivo también, Manolo, profesor John Valdiglises, para que podamos mantener una relación de intercambio de información, y por supuesto, las puertas de nuestro programa están abiertas para tocar los temas que trabajan en el CEA, porque son sumamente importantes para el país, ¿no? Muy bien, vayamos entonces al tema que hoy día nos ocupa, ¿no? ¿Serviría de algo la cumbre, la APEC, para el Perú? Bueno, sí, sirve bastante. La cumbre es parte de la APEC, ¿no? Porque la cumbre es solamente la reunión de líderes. En la APEC se dice que empezó desde marzo, otros dicen que empezó no a ver, porque han habido reuniones, han habido reuniones. Yo participé en una reunión hace dos meses, hace un mes, de académicos con coreanos, filipinos, había de todas las nacionalidades, pero más con los coreanos y filipinos, estuve intercambios. Después de la APEC tuvimos bastantes, algunas entrevistas, y hasta ahora tengo relaciones, incluso me están invitando a Corea, porque va a ser la APEC 25 en Corea. Entonces, no es solamente la cumbre, sino es todo un periodo bastante largo de reuniones, donde la mayoría, yo participé en una reunión académica, pero la mayoría han sido reuniones empresariales. Y se habló mucho de inteligencia artificial, hubieron muchos foros, muchas salas, muchos empresarios de todos los países, ¿no? Intercambiando y también haciendo conexiones, construyendo conexiones. Eso debería ser más abierto, ¿no? Porque ha sido un poco cerrado. Sí, además, yo estuve viendo ahí en la página web de la APEC, cuál es la agenda, ¿no? ¿Dónde está la agenda? A lo que había como agenda eran reuniones, ¿no es cierto? Cantidad de reuniones que se han hecho, como tú dices, de todo el año. Y bueno, pero eso no me dice cuál es la agenda, o sea, ¿qué se está discutiendo ahí? ¿No? Entonces ahí me decía, una crítica a la APEC, tiene que ser más este... ¿no? Está bien eso lo que tú dices, sin embargo, yo subrayaría lo que él acaba de señalar, y es que es un foro. La APEC es un foro. Entonces, un foro precedido y seguido luego de este tipo de reuniones que me parecen muy positivas, porque ahí entra Dios y el diablo y los acólitos. No hay una cuestión de exclusión por posición ideológica. Lo que manda es el comercio y la innovación. O sea, a más comercio y a más innovación, siempre y cuando haya mejor distribución, como se dice, valor añadido y compartido, se incrementan los espacios de paz y no de guerra, ¿no? Entonces, por eso me parece muy positivo eso. Y en este foro, además, hay la otra agenda que tú nos puedes contar, que otros temas que no son los oficiales del foro o de las reuniones, hay una conversación, hay un cruce de información. Entonces, cruce de información de inteligencia, de inteligencia actual y de estrategia. Tú podrías contarnos la percepción de este tema. Qué temas interesantes, John, según tu punto de vista has encontrado que están trabajando ahí en la… No, como le mencioné, yo he participado en los eventos académicos que son muy cortos, son muy pocos y la mayoría, como debe ser, ¿no? Han sido salas empresariales, de pymes y donde se habla mucho de inteligencia artificial, ¿no? ¿Y esas salas son qué? Para… Empresarios. Para lograr acuerdos comerciales, para este… Claro, y siempre es intercambiar experiencias. Por ejemplo, ahí tenemos como el uso de la inteligencia artificial en estas economías tan interesantes. Los asiáticos se caracterizan para aprovechar la tecnología de manera muy eficiente, claro. Aplicar la tecnología. Entonces, ayudas aplican la tecnología y con eso… Eso es lo que les permite crecer económicamente y también socialmente porque todos los ciudadanos hacen eso, ¿no? Todos los ciudadanos son emprendedores. Prácticamente han adoctrinado a su sociedad de aprovecharla. Entonces, tenemos un aprovechamiento bastante fuerte y tenemos todos los negocios, todas las empresas, todas las industrias, de qué manera lo usan, ¿no? De qué manera… Entonces, eso es lo que los empresarios peruanos y latinos también seguramente han visto, han intercambiado y también se han creado esas conexiones que siempre hay, ¿no? Que siempre hay en estos… Claro. Yo he creado conexiones en el ámbito académico. Me imagino que en el ámbito empresarial se han creado muchas conexiones. Igual. Que nos cuente un poco de los asuntos académicos, los temas centrales que tú has participado, que tú has visto, lo que tú percibes para aprovechar al máximo tu experiencia en ese punto y luego podemos tocar los otros puntos. Claro. Eso no vaya el tiempo. Sí. En el tema académico, como bien ha mencionado, se tiene que resaltar que es un foro. Y en este foro de discusiones, nosotros los peruanos tenemos que aprender los modelos de desarrollo. Esos modelos son los modelos de desarrollo asiáticos los que les ha permitido hacer la región más dinámica. Todos los 21 países de la PEC se encuentran en Asia. Solamente tenemos Estados Unidos y los países de América Latina, que son México, Perú y Chile. Son tres economías. El resto lo tenemos básicamente en Asia, Rusia como Euroasia. Entonces, ahí es donde tenemos nosotros los modelos de desarrollo. O sea, un punto ha sido, digo en términos de investigación, académico, es estudiar los modelos. Claro. Claro. Los modelos económicos es lo que en el SEAS más impulsamos porque justamente es para aprender, ¿no? Justamente el foro, el APET, tiene como potencialidad. ¿Qué es lo que estos países han hecho y qué es lo que les ha permitido? Estamos hablando de economías que eran más pobres que la economía peruana. Y les ha permitido dar un salto, superar economías desarrolladas como las economías europeas y pretender alcanzar a Estados Unidos en muchos... ¿Ha habido algunos acuerdos para algún tipo de actividades académicas conjuntas? Sí, en el caso mío he tenido, he hecho y tengo conexiones con académicos de Filipinas y de Corea, ¿no? Los de Filipinas están muy interesados en lo que puse en el foro que es esto del French Shoring, Near Shoring. ¿Eso qué significa? Eso en castellano French Shoring quiere decir corriente entre amigos y near entre países cercanos. Entonces, eso quiere decir que el libre comercio global está terminando y la guerra comercial con Estados Unidos, entre Estados Unidos y China, la pandemia que ocurrió en el 2020, en realidad empezó en el 2020, se le llama COVID-19, y la guerra en Ucrania por Rusia ha generado lo que son riesgos en el mundo. Riesgos que ya tú no puedes confiar en otra economía porque pueden generarse conflictos y se interfieren en lo que son las cadenas globales de valor. Entonces, ya no existe esto que es, digamos, de libre comercio. Ya no es libre porque hay riesgos. Entonces, las potencias que son Estados Unidos y China tienen que buscar otros caminos que son países confiables o países cercanos. Países que no van a, digamos, representar algún riesgo en este suministro de cadenas de valor. Entonces, esas rutas que existían, por ejemplo, antes entre China y Estados Unidos se han detenido por los aranceles. Y China va a Estados Unidos a través de Vietnam y a través de México. Ahí China pone plantas, la traslada, que es inversión extranjera directa que todos los países quieren, incluido Perú, y exporta de manera indirecta, sigue manteniendo relaciones con Estados Unidos pero de manera indirecta. Esa es una ruta que es Vietnam considerado como un país cercano y amigo de China y México es considerado por China un amigo y también amigo de Estados Unidos. Entonces, China busca sus rutas y eso significa construir a través de infraestructuras, invertir en nuevos caminos que los países que van a estar en ese nuevo camino se van a beneficiar. ¿Y qué otros países no pueden estar que sean los países de la PEC? Los países de la PEC son los países que tienen más oportunidades. Dentro de la PEC está Perú. ¿Y va a haber en el Perú alguna propuesta? ¿Alguna propuesta? Claro, en el Perú tenemos... ¿Y hacer el tipo de inversiones que señalas? Claro, en el puerto de Chancay es el emblemático. En el puerto de Chancay tenemos algunas inversiones chinas en otros sectores pero sobre todo tienen que ser en plantas que produzcan productos manufacturados. Eso todavía falta. Falta que tengamos inversión como en Vietnam y México que tengan productos manufacturados porque este nuevo proceso que está cambiando, que está apareciendo, este nuevo proceso, se centra en productos manufacturados. Pero ahí se va a poner una zona especial en Chancay, ¿no es cierto? Sí, en Ancón. Bueno, en Ancón hay una, ¿no? Sí. Que está en proceso pero que está medio latargada porque no tiene el impulso necesario. Pero eso pues para abrir la posibilidad de que China pueda poner plantas. Claro, justamente si hacemos un balance, casi todos los proyectos en Perú, casi todos están latargados, ¿no? El Chancay podemos mencionar que ha sido cumplido en su fecha, se está cumpliendo en la fecha porque es una inversión 60% China dirigido, pero las otras inversiones normalmente están latargadas. Y ahí justamente se necesita un impulso. Y eso justamente es el modelo asiático. El modelo asiático es un modelo de impulsar la inversión a través de una directiva política más o menos unificada, más o menos fuerte y que sí puede empujar los proyectos. Entonces tenemos un tema de velocidad y tenemos las oportunidades. No solamente China, Corea, Japón, todos estos países tienen la capacidad de invertir, pero nosotros tenemos el deber de promover e incentivar. Aprovechanos sobre todo que estamos parte de la PEP. Ahora, en ese asunto, lo que él dice, cuando él habla de una dirección política centralizada, eso se expresa a través de distintos sistemas de planificación, que en el Perú no hay. Entonces, hay una especie de explosión que tiene un aspecto positivo por tener zonas económicas especiales en Loreto, en Chancay, en Ancón, y ninguna de esas tiene planificación. No hay planificación urbana. Alrededor de Chancay hoy día están invadidos los terrenos y se están negociando, igual a lo que se hizo en Chinchero. Entonces, no hay que olvidar que hay distintos sistemas de planificación que responden a un principio de organización y de dirección estatal. Puede ser con partido único, puede ser en monarquía. Tailandia es una monarquía. Tailandia es una monarquía. Y a diferentes orientaciones de los partidos. Por ejemplo, el Partido Comunista en Vietnam, el comercio lo ha acercado con China, porque entre Vietnam y China ha habido siempre una rivalidad y China nunca pudo dominar Vietnam por la guerra. Nunca. Siempre fracasó. Dos veces fracasa sus invasiones. Y con México es un asunto importante. Y ahora es su aliado. Así es. Tienen una guerra en el mar sur de China, un conflicto por el mar. Pero a pesar de eso, a pesar son pragmáticamente aliados en el tema económico y en la similitud. Y en eso mismo están entrando todos esos países que están en esa punta gruesa que sale en el... Filipinas e Indonesia también están en la misma ruta, ¿no? Claro. Filipinas es también una economía emergente. Está creciendo bastante rápido. Indonesia también. Solo que son un poco más lentos en el sentido de que lo que parece un factor importante en Filipinas son su gran población china, que parece que es un motor. Mucha literatura dice eso. El motor de crecimiento de Asia es la población china que tiene, por ejemplo, Singapur y Vietnam. Un poquito más... Esa es nuestra cultura, ¿no? Ahora, hay rasgos comunes. Y la diferencia con Indonesia es que son 200 millones de musulmanes. Son musulmanes. O en su mayoría musulmanes. Pero son musulmanes que no tienen una versión rigurosa tipo sunita o chiita, ¿no? Es mucho más liberal. Son religiosos, básicamente. Así es. Y este asunto que él menciona, en México va a tener una circunstancia muy especial, tanto por la orientación del gobierno de México como por la orientación del gobierno estadounidense, gane Trump o no gane Trump. En los últimos tiempos México no ha tenido un incremento significativo de su inversión extranjera directa. En estos últimos... en este años anteriores. Eso es un asunto. Y precisamente va a haber una guerrilla ahí. A ver cómo se ponen de acuerdo en el... en la... en la producción fuera de la frontera. Porque Trump dice vamos a llevarnos todos adentro de Estados Unidos. Pero por otro lado, este... no se puede esperar que el gobierno de México se quede cruzado de brazos. Entonces, ahí hay un foco de tensión que se le llama geopolítica, que es importante analizar después. decir, vamos a invitarte para darle seguimiento. Ahora, este... entonces... Chiang Kai forma parte de esa estrategia de China. De su desarrollo y expansión. Claro. Incluso... Porque además, este... por lo menos de geopolítica, está recontrable que está bien ubicado. No está frente hacia... no. Este... entonces, ahí hay una... Pero no hay que olvidar una cosa. O sea, es muy importante, sobre todo, para el bloque geoeconómico de América del Sur. Pero China tiene Hermosillo y los Estados Unidos tiene Los Ángeles, que son puertos importantes. Y todavía Panamá sigue teniendo una conexión importante tanto con el Pacífico y el Atlántico. Entonces, lo que pasa es que como no tenemos planificación, no tenemos previsión, andamos... al sol por salir, como dicen los cusqueños, ¿no? Entonces, ya Chancay... solo Chancay salvará al Perú. No hay que ver el contexto, ¿no? Claro. Hay que ver el contexto de esto. Pero, ¿tú crees, John, de que el eje ahora se trasladaría del Atlántico al Pacífico? Claro, definitivamente. ¿Definitivamente? Definitivamente. China también tiene una iniciativa que se llama la Iniciativa de la Ruta y la Seda. Está formado por 121 países. Algunos lo conocen como el Plan Marchal Chino, que va a construir... También tiene relación con el este de French War y va a construir bastante... va a seguir construyendo, porque ha construido ya bastantes infraestructuras en África, en Asia y en una parte de Europa del Este. Entonces, esta iniciativa que empezó en el 2013 con Xi Jinping, ya traía todas estas oportunidades. Entonces, ¿cómo surge la iniciativa? La iniciativa de la Franja y la Ruta surge porque China, según los políticos, termina de construir su país. Dentro de China tienen trenes rápidos, ciudades enteras, puentes, aeropuertos. Y cuando termina, según ellos, de construir todo China, dicen, ¿ahora qué vamos a hacer con este conocimiento, con esta capacidad? ¿Qué vamos a hacer? Deciden trasladarlo al resto del mundo, empezando por los países más pobres del Asia, que es Kazajstán, Indonesia, y algunos países del sudeste asiático. Y dicen, vamos a aprovechar esto para llevar a otros países que necesitan infraestructura y nosotros tenemos la experiencia. Entonces, construyamos la iniciativa de la Ruta de la Seda. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que esa capacidad existe y nosotros lo podemos tomar, ¿no? Nosotros podemos tener mucha más infraestructura que Chancay. Podemos tener muchas más cosas que Chancay. Podemos tener trenes rápidos, podemos tener ciudades tecnológicas, ciudades industriales. Como hay en África, existe bastante, ¿no? China ha invertido en países muy riesgosos, como Pakistán, países africanos, es decir, Islanca. Ha invertido en países con mucho más riesgo que Perú, con muchísimo más riesgo, pero que de alguna manera... O sea, que está construyendo su infraestructura internacional para facilitar el comercio internacional. Exactamente. Su entorno y su extorno. Claro. Busca impulsar el comercio a través de la conectividad y también asegura su crecimiento económico de ellos mismos. Muy bien. Qué interesante esta parte. Bueno, ¿qué está pasando con China? ¿Tú crees que al final de la década, como muchos han dicho, China pasará a Estados Unidos como potencia económica? Dice que para el 27, 28. Y a China tendrá un PBI mayor que el de Estados Unidos. ¿Esa tendencia es correcta? Sí, es muy interesante la pregunta. O sea, China sí puede, pero no lo quiere hacer. O sea, si China quisiera en 10 años pasar a Estados Unidos, lo puede hacer sin ningún problema. Pero China sabe que cuando pase a los Estados Unidos y sea la primera potencia, va a tener responsabilidades. Va a tener responsabilidades. Entonces, los chinos siguen la filosofía asiática gradual. Ellos prefieren esperarse unos años más porque el que China sea la primera potencia es algo inevitable. Y si, digamos, China tuviera la idiosincrasia latina, por ejemplo, lo va a querer hacer rápido. Pero es otra idiosincrasia. Es más de largo plazo. Ellos, ya sabiendo que van a tener esa responsabilidad, esos recursos para poder administrar, digamos, cierta gobernabilidad en el mundo, ellos prefieren estar seguros de que internamente van a ser fuertes. Por eso que ellos han acabado con la pobreza en China, casi 0%. Por eso que siguen construyendo y por eso se especializan en infraestructura, por eso que invierten en educación, en tecnología. Porque ellos buscan ser internamente lo más fuertes posible para recién tener esa responsabilidad. Entonces, es una idiosincrasia que casi no se tiene en América Latina, ¿no? Pero que ellos sí lo están evaluando. Es un tema que discutíamos con Manolo, ¿te acuerdas? Hace unos dos semanas, creo. Note que un elemento que juega a favor de China es la cultura. ¿Cierto? La cultura es otro tipo de cultura. Y además, el hecho de que haya estabilidad política, decíamos, en China, es que también eso forma parte de su cultura, ¿no? Ellos están acostumbrados a la época anterior a la Revolución China, ¿no? Donde había, pues, estabilidades. Tienen un pacto social. Y esa cultura la han continuado y es por eso que el partido chino es fuerte. Y todos están de acuerdo en eso. Y claro, la mayoría está de acuerdo con eso, ¿no? Pero en otras condiciones de desarrollo económico, bien. Y fíjate lo que, en mi programa anterior, Osvaldo Rivero decía, si hay una característica de los estadounidenses, de los gringos, ¿no? Es la reacción rápida. Ah, sí, hay que hacer tal cosa, hay que hacerlo inmediatamente. Es otra perspectiva. Y ahí se junta la historia, ¿verdad? China, ¿cuántos centenares o milenios tiene como Estado, no como nación? En la nación hay varias naciones, pero como Estado hay una continuidad. Estados Unidos, ¿cuánto tiempo tiene como Estado? Alemania, ¿cuánto tiempo tiene como Estado? Rusia, ¿cuánto tiempo tiene como Estado? Mientras que aquí estaban dándose las normas de la organización del virreinato con el virrey Toledo, recién Rusia consolidaba en esa época, en esos años, la prioridad, o sea, el dominio de Moscú sobre el resto del territorio, desplazando a Kiev. ¿Cuántos años, cuántos milenios tiene de Estado Irán? Entonces, esas cosas las perdemos de vista, porque la realidad estatal es muy importante. Y en relación a lo que tú señalabas, China está haciendo al mismo tiempo también con esas inversiones una protección de sus intereses estratégicos. Cuando quiero decir estratégicos, quiero decir particularmente militares. Por ejemplo, la conexión que va de China pasando por Pakistán para salir al mar. Hay un proyecto grande que está en ejecución. Y tendrán que encontrar una relación constructiva con la India, porque la India también es un centro tecnológico, no tiene la geografía de China, pero tiene más población, tiene tecnología. En una época, en los años 70, había estudiando en los Estados Unidos más, y en Inglaterra, más ingenieros de la India que de China. Y después la situación se volteó. Entonces, ellos, esas poblaciones antiguas, saben que es mejor comerciar que matarse. Tendrán que ponerse a cuartel. Pero es interesante este tema también de la cultura, porque recuerdas el debate del siglo pasado sobre la ética protestante del capitalismo, que Estados Unidos logró ser para desarrollar porque había esa ética protestante del capitalismo que se trasladó de Inglaterra a Estados Unidos, cosa que no pasó con los países de América Latina, donde los que lo enviaron fueron los españoles, y en los españoles no existía ese tipo de orientación, ¿no es cierto? Versus el caso de China, ¿no es cierto? Sería interesante hacer un análisis, estudios sobre eso, que mueve... Va a ser una breve pausa, ya nos pasamos de las media hora. Nos pasamos una breve pausa y regresamos dentro de los instantes. Ya retornamos con Perú 2030. RCR, red de comunicación regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, red de comunicación regional, la red que comunica y une al Perú. Si ustedes no fortalecen los entes de la Administración de Justicia, tú puedes dar 50.000 leyes y no vas a obtener el problema. Porque poder judicial, Ministerio Público, Policía e Inteligencia están en quiebra. Eso lo vengo diciendo hace tiempo. Este sábado, a las 8 de la mañana, Los Fiscales. El programa multiplataforma del Ministerio Público. Sigamos con Perú 2030. Muy bien, volvemos pues en Perú 2030. Hoy día estamos conversando con John Maldiglesias, investigador del Centro de Estudios Asiáticos de San Marcos, doctor de Economía por la Universidad Internacional de Negocios y Economía de China. Y bueno, está interesante la conversación que estamos sosteniendo y vamos a seguir analizando este tema. Le preguntaba en el corte si Asia Oriental y también el sudeste asiático se va a convertir en el nuevo campo económico mundial. O ya está, digamos, convirtiéndose en... Claro, ya está y va a seguir aumentando. Es que también eso se explica por la potencialidad que tiene Asia, ¿no? La cantidad de ciudadanos que ellos tienen y la va a convertir necesariamente en el principal centro mundial. Ahorita hay una cosa muy interesante, por ejemplo, en China. Ellos se han transnacionalizado, ¿no? Venden productos, exportan productos a todos los países. Pero ellos tienen como meta alcanzarlos también calidad. En la situación actual... Sobre ese punto de calidad, una cosa chiquita. Antes, pues, venían los productos chinos, ¿no? Y eran de mala calidad. Y obviamente decían, ah, no es producto chino. No, no, no. Que sea norteamericano, alemán. Ese tema ha cambiado ahora. No, no nos ha cambiado. Es algo que tenemos que darnos cuenta. Cuando un latino, por ejemplo, va a China y expone que los chinos están especializados en productos de baja calidad, los chinos los corrigen a los latinos. Y les dicen, no, nosotros estamos especializados siempre en productos de alta calidad, sino que no podemos tener productos de alta calidad de la noche a la mañana. Tenemos que empezar de abajo, de forma gradual, ¿no? Es la única forma ir mejorando los productos. Y su meta de ellos es alcanzar a Estados Unidos, Japón y Alemania en esa calidad. Entonces, los chinos dicen, la única manera de sobrevivir en este mundo es la calidad. Creer que nosotros, este, en algún momento pretendemos especializarnos en productos de baja calidad. Es también una precisión de Occidente equivocada. Se dice que los países asiáticos, de hecho, Taiwán y las otras economías como Sudcorea, ellos también empezaron con productos de mala calidad. Taiwán y Corea del Sur, ellos fueron muy apoyados por Estados Unidos. Cualquier producto de mala calidad que ellos produjeran, Estados Unidos les compraba, porque eran aliados. Y ellos empezaron a, con esos excedentes, a ir mejorando poco a poco con la ayuda de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos está interesado en apoyar a Taiwán por su rivalidad con China. Y también está interesado en apoyar a Corea del Sur por su rivalidad con Corea del Norte. Y mostrar modelos de desarrollo capitalistas exitosos. Entonces, no solamente China, todos los países, economías asiáticas, habrían empezado con productos de mala calidad. Pero ellos siempre han apuntado a productos de alta calidad, porque ellos piensan que es la única manera de crecer, de sobrevivir. ¿Por qué? Por ejemplo, ahora, como estábamos con Manolo sobre carros, ¿no es cierto? Y vemos que nos han invadido carros chinos, ¿no? Y unos modelos muy bonitos, muy buen diseño. Y entonces uno cuando va a vernos y abre la puerta, última tecnología, ¿no? O sea, una maravilla de tecnología, de punta en los carros, ¿no? Que no tiene nada que envidiar a cualquier marca de caro alemán o norteamericano, etc. Claro, ellos han comprado fábricas o marcas de Estados Unidos y Europa para mejorar sus propios carros. Así es. Como el caso MG. Pragmáticos, claro. Ellos han comprado Volo, por ejemplo, para mejorar Gili, ¿no? Parte de la tecnología. Gili tiene una parte, un accionariado menor, pero importante, en Daimler-Benz, o sea, en Mercedes-Benz. En Mercedes-Benz también, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Claro. Y parte de la tecnología con la cual ellos empiezan su producción automotriz es Mitsubishi, Toyota, Subaru, no. O sea, nosotros somos subaristas. Subaru no, pero las Nissan y otras más, ¿no? Pero hay otro aspecto que hay que mencionar también. Ellos no han dejado de producir sus productos de plástico que consume la gente pobre. Ni China ni la India han dejado de producir eso. ¿Por qué? Porque eso le permite, mientras se desarrolla mejor en lo que tú has señalado, seguir vendiendo eso. Tú lo encuentras en México invadidos de eso. Lo mismo que acá en el Perú, pero no solo son productos de la República Popular China, también de la India y de otros países. Ahora China, por ejemplo, tiene, si uno viaja a China hace poco, estoy ahí, regresé después de cinco años, tienen una política verde también ellos. Es impresionante lo verde que se ve en las calles. A pesar que el PDI per cápita de China en promedio todavía es similar a la América Latina, pero la gobernanza hace que haya seguridad ciudadana, haya áreas verdes, haya servicios públicos, con recursos similares por persona, ¿no? Entonces, es interesante ese aspecto verde que también está en la iniciativa de la Ruta de la Seda. Y ahí es donde hay, digamos, unos esfuerzos bien interesantes. Por ejemplo, cuando surge Den Chopin y con esto de que no importa el color del gato, no importa que sea blanco o negro, sino que casi a ratones, quiere decir que como ellos eran pobres, más pobres que Perú en esa época, necesitaban generar ingresos, recursos de la manera como lo hicieron abriéndose a la economía, con fábricas que contaminaban, con un medio ambiente bastante insalubre, pero que los ciudadanos apoyaban en un sacrificio consensuado, en un sacrificio con una legitimidad que le daban al gobierno. Ahora ellos dicen que el gato es verde, porque ya no es ni verde, tiene que ser verde, porque dicen que como ya no son pobres, ya tienen, son una economía ahorita de ingresos medio, que sigue creciendo, ya tienen los recursos para reemplazar poco a poco las fábricas de carbón. Ya no, cualquier gato, este gato tiene que ser verde. Cuando éramos pobres, ahora ya tenemos dinero, tiene que ser verde para ser una China, dicen ellos, verde, hermosa, bonita. Y hay otro, hay otro punto que la gente no menciona, y que ustedes lo conocen bien, y es que China tempranamente entró a la Organización Mundial de Comercio, con ventajas para eso, que su situación política y económica, su situación económica, a ver, más bien, no le justificaba tal vez, pero que políticamente era importante y lo usaron muy bien. Y Osvaldo Rivero en el último programa, no, después me contó que China acaba de tener en estos días pasados, una semana, diez días, un convenio importante con el Banco Mundial para lo verde, para inversiones en el campo verde, o sea que China, contra lo que muchos piensan, está utilizando todo el sistema internacional para su planificación, cosa que no tenemos. Nosotros participamos en la Oficion Mundial de Comercio, en la UNESCO, Naciones Unidas, pero no la explotamos. Y yo lo he visto desde dentro, con la UNESCO, con los, en general, con los asiáticos, no solamente con los chinos, cómo trabajan de una manera estratégica y aquí en América del Sur, estratégicos son los Brasil y Chile, los demás, un poquito por aquí, los argentinos, nada más, la estrategia está por ese lado. Y ya no ganó el tiempo y solo un último punto, este, John, y este es un problema de camiseta de San Marco, porque estamos en el mismo barco de San Marcos, es lo siguiente, qué posibilidades o han pensado de repente, cómo hacer para que se establezcan convenios académicos con universidades chinas y nuestra universidad, ¿no? Que nos permita hacer lo que se ha visto en la parte de los negocios, tecnología e infraestructura para nuestra universidad, ¿no es cierto? y el próximo gobierno peruano, ojalá sea mejor que el actual, pero quiero decir, la élite peruana debería aprender del sistema de planificación chino que combina dirección política con mercado, no solamente es partido, es mercado y es el dinamismo de la inversión, el valor añadido y compartido. Necesitamos modernizar nuestra universidad y poner la última la tecnología que tienen las universidades chinas también en San Marcos, ¿no es cierto? Esa es una oportunidad que requiere solamente gestión, no se requiere grande gestión, lo que pasa es que las autoridades no lo hacen, es otro problema, pero habría que tomar la iniciativa y de repente el CEAS puede generar un proyecto y ser el eje de articulación de convenios interinstitucionales entre la universidad de San Marcos y la universidad de China. Claro, una cosa importante, los países asiáticos cargan a resaltar, ellos, para poder desarrollarse las economías asiáticas enviaron sus estudiantes a Estados Unidos, a Europa, a los países más desarrollados del mundo, esa es una estrategia muy importante, cuando estos estudiantes vieron, aprendieron la tecnología, los sistemas de transporte en los países desarrollados, cuando ellos regresan a su país, ellos aplican esas cosas, lo que han visto, entonces son muy pocos lo que hemos visto digamos el desarrollo en China, que es impresionante en Corea, y en el caso de China ellos tienen, han reducido incluso sus programas de maestría de dos años a un año, justamente para que hagan más becados, ¿ah, sí? Sí, han masificado, o sea, ellos mismos usan estrategias para poder beneficiar en algo de lo que ellos, en un proceso que ellos... incluir más personas, acelerar todo un proceso que es de aprendizaje que ellos saben que es importante, están también los intercambios, hay mucha gente, hay muchas universidades en China, para China el español es un idioma importante, sería muy importante que en San Marcos pues las autoridades y la universidad se internacionalice también, una cosa es, por ejemplo, el idioma inglés, yo publiqué hace dos años el primer libro en inglés en San Marcos sobre China en inglés, y tuve que, cuatro años tuve que batallar contra la burocracia para que me permitan publicar en inglés, falta que las autoridades, todos los diseratores, los profesores hablen el idioma inglés, los alumnos también, porque la universidad de San Marcos tiene que internacionalizarse, para el gobierno. Ahora se están grabando el bachillerato con un idioma, un requisito, pero no pueden grabarse. No, el gobierno lo ha propuesto el gobierno. ¿Y eso que él dice? No, no, no lo ha propuesto, la ley última que salió establece claramente los requisitos mínimos para bachillerato que son tres, entre ellos el idioma. Conocimiento de idioma extranjero y pertenencia. Eso no se ha postreado, es el mínimo que pide. El bachillerato automático ya fue, no hay bachillerato automático a la fecha. El trabajo de investigación creo que es el que han propuesto. Lo que sí se ha propuesto es el T, el trabajo de investigación. Eso sí. Claro, pero la ley habla de tener conocimiento y si tú, por ejemplo, tienes un poco de conocimiento y ya cumples, lo que necesita es en realidad desarrollar mucho más el... Un nivel más avanzado del idioma. Menos formalismo. Claro, pero cuando tú vas a ir allá tienes que desenvolverte. el inglés es el idioma vehículo para todos los países del mundo. Pero eso también se resuelve fácilmente en la universidad. Aquellos que quieren obtener una beca para tal postula y se les pone, tenemos el centro de idiomas, la universidad, pues tienen que meterse ahí para tener un certificado de tal nivel y eso sí pueden salir a las becas, lo que no, mala suerte o no. Claro, y también debe ser este... Ya, nos están diciendo que nos vayamos. Bueno, lo comprometemos para continuar en otro programa. Muy bien. Y otros colegas tuyos, con mucho gusto. Claro. Bueno, lamentablemente el tiempo nos ganó. Muchas gracias, John Valiglesia por estar en Perú 2030. Amigos que nos ven y nos escuchan en todo el país por RCR. Muchas gracias por su audiencia y nos vemos el próximo sábado a las 11 de la mañana en Perú 2030 por RCR. Muy buenos días. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030.